Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Resistiré, resistiré, resistiré Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Resistiré, soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Resistiré, resistiré 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 Gracias por ver el video.